Primero darle gracias a las personas que han venido y que han gustado, lo primero hacer un pantallazo general de lo que fue el Día de la Familia. Una experiencia muy linda, salimos en bicicleta con unos cuantos accidentes, pero llegamos a fin de cuenta, gracias a Dios, nadie quedó herido en el camino, llegamos al predio y fue una actividad hermosa y una actividad linda para trabajar en familia. Era muy bello ver cómo los padres jugaban con los chicos sin necesidad de un celular, sin necesidad de un televisor, remontando barriletes, el barrilete que a mí me regalaron quedó colgado de un árbol, que fue uno de los que voló más alto, había otro que voló más alto, la verdad que un barrilete muy bonito y con una forma muy rara, y la verdad que nunca pensé que iba a volar tan lindo esa cosa. Y después disfrutarla en familia, haciendo avioncitos, corriendo en el predio, jugando los padres junto con los niños y terminando con la Santa Misa. Primero, una experiencia muy bella y que espero que todos los años se pueda repetir. Nos acompañó el día, hasta inclusive el viento que tuvimos en contra cuando volvía en bicicleta, no da más, ¿qué querés que te diga? Entonces, hasta eso fue muy bello, que sirvió para remontar los barriletes o la carrera de avioncitos. ¿La concurrencia fue la esperada, Daniel? ¿Esperaban menos, esperaban más gente? No, yo esperaba tal vez un poquitito menos, porque si de 300 familias que tenemos en catequesis iban 30, 40, estábamos satisfechos, es decir, porque realmente, aparte si hubieran venido todos, nos hubiera desbordado. Si bien hace ya tres años que lo estamos haciendo, pero vino un hermoso grupo de gente. No se trata tanto de la cantidad, vos sabés muy bien que acá se trabaja con calidad. Es decir, las personas enamoradas, las personas que descubren la sencillez y la simplicidad de la vida, son las personas que construyen. Más van a sufrir porque hay más sensibilidad, pero son las personas que construyen. Y las que se hacen notar, no te olvides, ve 40 gramos de levadura, o 50 como te guste, levantan mil gramos de harina. Una familia que realmente vive enamorada, levanta. No importa si son pocos, pero levantan. Y tienen la seguridad de que son libres, porque el amor los hace libres. Eso primero. Segundo, también lo del show de la payasa Pepa, con algunos contratiempos. Se perdieron en el camino, gente que venía de Rosario. Ustedes saben que la gente que vive en Capital Federal o en las grandes ciudades, las ciudades o pueblos como los nuestros, son un poco desconocidos y les cuesta llegar. Bueno, en vez de llegar a las cinco y media, para poder ir tranquilos a San Carlos Norte, llegaron a las seis y media. Primero había que atar a los chicos, porque el primer espectáculo fue con los chicos, pero apenas entró, captó la atención de todo. Es increíble, primero, el rostro radiante de los chicos. Es para disfrutar, es una fiesta para los ojos, ver cómo los niños con cosas simples y sencillas se divierten y cómo ella, a través de valores, enseñaba los valores, las virtudes y cosas simples de la vida, y a través de canciones, movimientos, juegos. Fue una experiencia realmente bellísima. Ella es colombiana. Ella es colombiana y forma una asociación o una congregación dedicada a evangelizar a través del canto, de la expresión corporal, y la verdad que deja muy buenos contenidos con experiencias muy simples, con cosas muy simples y muy sencillas. Que uno se puede agarrar y después el diálogo con Jesús, ¿no? Es decir, cómo ella describía ese diálogo con Jesús y cómo esa alegría, que el taller de la noche, la alegría interior, descubrir la alegría interior, cómo esa alegría está en nosotros y cómo Jesús va trabajando en cada uno de nosotros. El salón estuvo colmado ayer por la noche. Sí, la verdad que sí. Vino mucha gente. Realmente todos se fueron con un rostro radiante, al menos salían felices. La experiencia fue una experiencia muy simple, muy sencilla, pero llena de contenido muy humano que nos ayuda a dar gracias a Dios, como ella misma decía, ¿no? Muy bien. Hacemos a lo que se viene. Lo que se viene. Esta tarde la misa en el hogar a las 18 horas. Ayer por razones obvias no se pudo hacer allá, pero esta tarde en el hogar. Mañana 19, en honor a San Expedito, la misa no va a ser a las 20, como normalmente es, porque tenemos las confirmaciones en Estación Matilde, sino que va a ser a las 19 horas. Perdón, no, 19 no. Ya estoy pensando en el horario de la confirmación de Matilde. Un lapsus linguis, como dicen, es a las 14 y 30 horas. Vuelvo a repetir, en honor a San Expedito, a las 14 y 30. El día sábado 20, en honor al Divino Niño, como todos los 20, la misa por la vida, con bendición de embarazadas, de mujeres, de familias que no pueden quedar embarazadas, y bendición de niños. ¿A qué hora esta? 19 y 30 horas, como todos los sábados. Y el domingo y la semana normal, como toda la semana. Es decir, no hay actividades extraordinarias, además de estas que ya mencionamos. Muy bien. Perfecto. Daniel, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Y bendiga a toda nuestra comunidad. La Virgen los proteja y nos tenga sanitos y bueno. Ah, y empecemos a pensar y planificar ya, me estaba olvidando, la fiesta de los santitos. Vuelvo a repetir, no es en contra de Halloween. No, no nada que ver. Es remontarnos a la actividad primitiva de la Iglesia que salía a mendigar para los más necesitados. Los niños vestidos de santitos van a visitar lo que más se pueda de toda la ciudad, ir juntando caramelitos y todos los caramelos, chupetines, golosinas que se junten van a ser destinados a las barriadas más pobres de Santa Fe. Nosotros ya el año pasado mandamos una muy buena cantidad y las barriadas pobres están muy agradecidos. ¿Por qué allá? Porque acá más que más los chicos tienen su caramelo. Allá hay barriadas que no tienen ni para comer. ¿Esto va a ser el 31 de octubre? No, el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Pero ya todos los jueves vamos a insistir sobre este tema. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes.